Una investigación del Departamento de Justicia sobre las actividades comerciales del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha cobrado fuerza en los últimos meses con una oleada de testigos que brindan testimonio a los investigadores federales y se espera que otros más brinden entrevistas en las próximas semanas, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto. La investigación dirigida por el fiscal federal en Wimbledon, Delaware, comenzó en 2018 y se refiere a múltiples actividades financieras y comerciales en países extranjeros que datan de cuando Joe Biden era vicepresidente. Los investigadores han examinado si Hunter Biden y algunos de sus asociados violaron las leyes de lavado de dinero, impuestos y cabildeo extranjero, así como las regulaciones sobre armas de fuego y otras dijeron varias fuentes. Y hoy el de Washington Post publica un artículo relacionado a las conexiones de Hunter Biden con China.